Yo creo que Paisando Innova tiene que entrar en una segunda fase, en una segunda fase en la cual hay que dar el impulso, porque los fundamentos por los cuales se constituyó como proyecto y como realidad siguen plenamente vigentes, yo vería aún más profundizados. Entonces surgió la chance de presentar una propuesta para revitalizarlo ante el gobierno, y esto uno lo hace si tiene socios, tanto públicos como privados. Y un socio importante en su momento fue la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, la CUTI, y nos reunimos con su presidente para hacer una apuesta a punto de cuáles son las apuestas básicamente en el tema de la formación de recursos humanos, que es un poco el tema central en esto, y también algunas perspectivas vinculadas hacia cómo va el mundo, digamos. Recordemos que el presidente de la Cámara estuvo en la delegación oficial que fue a China, entonces ahí se abrió paso a una cantidad de posibilidades, y bueno, hicimos una apuesta a punto de eso. También parece importante estar, yo digo siempre como primero en la lista, o sea, uno está monitoreando el escenario y después va y habla con los actores para ver qué cosas en País Andrés podemos aterrizar. Así que bueno, se concretó el espaldarazo de la CUTI a este proyecto, lo vamos a presentar, y a fin de mes tendremos la respuesta del gobierno, si tenemos apoyatura, todo indica que así va a ser, y bueno, ahí iniciaremos esta segunda fase de País Andrés Nuevo Año.